Alta reina del carmelo, vení cristianos a venerar. Celebremos las pinesas de su afecto maternal. Canta, canta la armerita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. Canta, canta carmelita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmelo. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El apostolado del rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de nuestra madre del carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a María, reina y hermosura del carmelo. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Soberana Emperatriz de cielos y tierra, Dulcísima Madre del Carmelo, A vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que a los que visten el santo escapulario, habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos, y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Dios que salve María, déjame en ella, salve estrella mía, salve la hora de amor. Día Tercero Santísima Virgen del Carmen, así como tejisteis vos misma la sacratísima túnica que usó siempre vuestro bendito y divino Hijo, así quisisteis entregarnos con vuestras propias manos vuestro escapulario santo, que tanto nos honra y ennoblece. Haced, oh poderosa Madre, que además de la nobleza que nos comunica, sea para todos nosotros segura defensa en los peligros y escudo impenetrable en los combates y adversidades de la vida, la Virgen Santísima del Carmen y las olas del mar. Lo mismo en este mar físico que todos conocemos que en el de las pasiones, el primer peligro para los que hacen la travesía son las olas. De estas, una son de fuego, o sea aquellas olas en que el siniestro brillar de las llamaradas de Sodoma y Gomorra, esto es, de todas las impurezas y liviandades, vienen a torturar y a derribar a la pobre alma, y esto de día y de noche y sin descanso. Otras son las olas de sangre, las olas de la ira, del odio y de la venganza. Otras son amargas, como las olas de la traición, de la envidia, de la infidelidad y de los tristes desengaños. Otras, en fin, son las del placer, y estas son las más dañinas de todas, y a las que los marinos llaman con un nombre muy particular, porque son pequeñas y llegan al barco suavemente y como queriéndole besar, pero que luego, en llegando, se agrandan, se abren, rodean al barco y los sumergen en lo profundo del abismo. Estas olas dulces y del placer son las honras del mundo, son las dignidades de la tierra, las prelacías y los altos puestos. ¿Qué comprometedoras y tentadoras son estas que se llaman olas del placer? ¿Qué manera tan sugestiva la suya y con qué apariencias de virtud y de interés por el bien común se encarnan y cristalizan en nosotros? ¿Con qué facilidad y con qué aparentes razones nos echan el lazo? ¿A qué de peligros y pecados facilitan el camino y la entrada? ¿Cuánta perfección y cuánta virtud se malgasta y pierde en estos puestos y empleos? ¿Qué será de aquellos que no tienen ni qué gastar ni qué perder? Ejemplo del día Las olas de la pasión ante el escapulario De un pueblo de la provincia de Valladolid llegó a San Sebastián un año una humilde labradorcita con el fin de ganar bastante durante la temporada de verano para poder socorrer a sus ancianos y necesitados padres. Allá fue en uno de esos trenes baratos con algunos de su tierra que iban a tomar las aguas de Sestona. Al separarse de estos ella por sí misma llegó hacia los hoteles en busca de trabajo. Una mujer que la encontró le metió conversación y se la llevó a una casa donde estaría, según ella, muy contenta y ganaría mucho. ¿Cuál fue la sorpresa de la pobre e inexperta jovencita al verse de pronto en una lujosa habitación en la que al poco rato fue introducido por la desenvuelta mujer que le metió conversación un hombre disoluto dispuesto a abusar de aquella tímida paloma que toda asustada de ninguna manera quería manchar su honra. Hubo ruegos, ofertas y por fin amenazas. A todo se negó la cristiana labradorcita. Viendo ésta que el libertino hombre a todo trance quería abusar de ella se puso de rodillas y con muchas lágrimas le dijo teniendo entre sus manos el santo escapulario carmelitano Caballero tenga usted compasión de mí y déjeme por amor de la Virgen del Carmen y de éste su santo escapulario. No fue necesario decir más. El joven reconoció su falta y huyó avergonzado. Las olas de su pasión se estrellaron contra el santo escapulario. ¡Viva la estrella de los mares! El ave cantemos cantemos el ave a nuestra señora la Virgen del Carmen Rosa del Carmelo perfúmanos en el alma y cuerpo para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar Estrella del mar conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hacia las playas luminosas de la patria. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo que un día junto a ti gocemos en la eternidad y proclamemos la grandeza del Señor porque el poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario rezadlo a diario reza así vendrá paz al mundo y de la guerra al final jaculatoria madre mía del carmen sed vos mi maestra e inspiradme e inspiradme lo que debo hacer florecilla por amor a la virgen del carmen examinarse para ver si se vive como fiel hijo del carmen amén. Oración final Santa Madre mía, excelsa Señora, Sagrada Virgen del Monte Carmelo, tú que con el infinito amor de Madre que a cada instante nos demuestras, acoge benigna nuestras oraciones y preséntalas por tu divina mediación a Dios nuestro Señor, para que infunda en nosotros su gracia, nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones y llenos de arrepentimiento de nuestras inmensas culpas, nos haga dignos del hermoso perdón y bendecirle y alabarle por toda una eternidad. Amén. Es el santo escapulario de nuestra Reina Iris de Paz, que nos brinda en los peligros su cariño maternal. Canta, canta Carmelita a tu Madre Celestial, a la Reina del Amor por ti Carmelio, a la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El Apostolado del Rosario en Familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de julio, mes de nuestra Madre del Carmen, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima del Carmen. La Madre Santísima del Carmen No, no, no aprendí los motivos que tenías, de tu flanco decir sí, sin embargo, no te plato, la cruceza de tu ser, la fineza de tus actos, con Jesús, con Jesús, con Jesús y Nazaret. No pude dudar, era morir nada más. No pude dudar, que tu fe te hizo amar. No pude dudar, que tu oficia. No pude dudar, que tu dejes de tu ser, la fineza de tus actos, No pude dudar, que tu medена.